Hey amigos, ¿cómo están? Les habla Alex Ojeda de vuelta. Voy a cantar una hermosa canción que es de mi autoría que se llama Eso y más mereces tú. Espero que les guste. Si les gusta, ya saben, compártanla por favor, ok, con todos sus amigos. Dice, venga. Le pedí un favor a Dios y me subió al universo. Ahí compuse esta canción Donde te expreso lo que siento Puse a escribir al corazón Sin que escuchara a mi cerebro Sinceras tiernas y del alma Así llegaban las palabras Que cada estrella me obsequió Eso y más mereces tú Por ser tan buena Y tan linda Eso y más mereces tú Por tu cariño Y compañía Tú trajiste Sal y vida Verdad, confianza Y no mentiras Y no mentiras Te lo agradezco Mi amor Eso y más mereces tú Eso y más mereces tú Por ser tan buena Por ser tan buena Y tan linda Eso y más mereces tú Eso y más mereces tú Verdad, confianza Y no mentiras Te lo agradezco Mi amor Mi amor Gracias Compartan amigos Feliz día del maestro